Frente a Frente, exclusivo de Impacto a las 12, en vivo, Juan Pablo Bailaxe enfrenta a sus agresores. La Casa del Horror, en exclusivo, todos los detalles del sangriento crimen de Temperley. La verdad, la historia del intento de secuestro a Sofía Gala, con detalles exclusivos. Venían con un coche bastante nuevo, bastante preparado, eran tipos que me decían que me conocían, que al final no me conocían. Desesperados, en vivo en nuestros estudios, la familia del hombre que intentó quemarse vivo porque los desalojan. Tensión, móvil en vivo, con los ahorristas del Scotia Bank, que anunció su retiro definitivo de la Argentina. Analizamos el fallo a favor de un matrimonio que ganó 5 millones en el Kini 6 y venció al corralito a través de su abogado Alberto Julio Silva Garretón. Bueno, están aquí, como dijimos, de Bahía Blanca han venido Marcelo Albarracín y José Lualdi, al revés. Bueno, el gorrito blanco es Marcelo Albarracín y José Lualdi. Son dos de los hombres que ustedes vieron, como prometimos, en el video en el que agreden o se agreden con Bailac. Ya vamos a tratar de dilucidar. No será un tribunal, pero trataremos de saber qué pasó. Bueno, si ustedes ven el gorrito blanco y lo asocian al tape que van a ver enseguida, se van a dar cuenta. Si ustedes lo ven al señor Lualdi, creo que identifiquen las caras primero y se van a dar cuenta. Bailac prometió estar en un móvil, pero en el último momento decidió no va a estar, pero no va a estar, va a estar la explicación de él. Está el sonido, está el tape donde él explica políticamente, dice el qué pasó, los señores tiran una versión diferente. Lo cierto es que yo sostengo lo que ayer dije acá. Es un mamarracho, una porquería lo que ellos hicieron, lo que hicieron ellos, lo que hizo Bailac. Es un acto de cobardía. Aquel que yo pensé que le estaba pegando a Bailac, que era que le dije viene uno de atrás, ese era él, el yerno. Es el novio de la hija, ¿sí? El novio de la hija le terminó pegando a cualquiera. Ya ven como en cierta confusión, hombres grandes, nosotros, podemos hacer semejante acto de cobardía para dilucidar vaya a saber quién. Pero bueno, no van a ser cosas que terminemos acá igual que ellos. Pero se lo puedo decir en la cara porque la verdad que lo que yo sostuve ayer acá, dije, se lo iba a decir en la cara y se los digo, como se lo dije antes. Me parece un bochorno y si lo que me van a decir es lo de Samit, yo ya dije antes que fue un bochorno. Así que estamos empatados. No, no me dijo eso. Vamos a hablar enseguida de por qué generaron esta forma de vida que es típica en Argentina. En un minuto, con los tapes. Primero vamos a Diego, a ver dónde está y después Jorge Pizarro. Diego, adelante y buen día. Buenos días, Mauro. Y estamos aquí en Aedo, en el Instituto Almirante Brown, en el instituto donde desde hace dos años viene Sofía Gala a estudiar. En estos momentos ella está dentro de este instituto. Ayer, al mediodía, apenas estábamos terminando el programa, nos enterábamos de una triste noticia que tenía que ver con un supuesto rapto de Sofía Gala el día sábado en la proximidad de su casa. Mauro, te cuento que lo que comenzó con un supuesto rapto, esto podría confirmarse dentro de un rato, te lo voy a decir, porque la policía pudo encontrar fotos, recortes de diarios y distintos artículos que daban a entender que estas personas que estaban merodeando la casa de Moria Casar en Parque del Luar, tenían información sobre Sofía Gala, sobre Moria Casar y sobre los movimientos. Te cuento que en estos momentos la familia Casar está con custodia, de hecho a Sofía Gala la van a venir a buscar en un remis que para aquí en la puerta y se la van a llevar hasta su casa, pero nosotros vamos a estar hablando por teléfono. Aquí muchos compañeros que saben de la noticia, que están con ella, mucha gente que conoce a Sofía Gala y que sabe por supuesto que está expuesta como tantos otros famosos a estos secuestros express. Mauro, dentro de un ratito toda la información y toda la cobertura sobre este supuesto secuestro que hoy se estaría considerando. Nosotros lo tratamos del lado policial, ¿en esa escuela está Sofía Gala ahora? Exactamente Mauro, en esta escuela está Sofía Gala y te vuelvo a repetir, vinimos hasta aquí por esto nuevo que sabemos de información policial que tiene que ver con recortes periodísticos y con todo lo que tiene que ver con un secuestro que sí podría darse a conocer en un rato por la policía. A ver si se acercan, acércate con la cámara, sácala, sácala. Quiero preguntarle solamente aquí al portero que muy gentilmente nos permite entrar, Sofía Gala está dentro de la escuela, ha venido. Sí, vino, vino temprano como de costumbre. Ella vino con alguien de seguridad, la acompañó hasta alguien a la puerta, ¿cómo es el mecanismo que están utilizando? Sí, pero es un sistema que no lo podría decir porque no es conveniente. No, no, muy bien. No es conveniente. Pero ella está segura en estos momentos. Está segura en estos momentos. ¿Dentro de la escuela también está segura? Absolutamente segura. Y a la salida, es cierto, la viene a buscar un remis que la lleva hasta su casa y la deja en la puerta de su casa. Bueno, es parte...